saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy es 11 de septiembre un día común en el 2001 ya hace más de 20 años podemos decir porque estamos en el 2022 y fue el 11 de septiembre del 2001 ocurrió un atentado en la ciudad de nueva york y vamos a comentar ese tema también tenemos algunas informaciones con respecto a los subsidios y una entrevista de gloria reyes por ahí todas esas informaciones en breve porque antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarnos en el 2001 11 de septiembre del 2001 cuatro aviones fueron secuestrados y fueron estrellados uno en la torre gemela donde murieron alrededor de tres mil personas otros aviones uno fue estrellado en un campo de gol otro fue iba rumbo al pentágono y así sucesivamente ya hace unos unos 20 años fue en el 2021 septiembre del 2021 21 años señores hace hace ya y todavía siguen las heridas la guerra que hubo en irán cuando eeuu entró en irán fue por esa misma situación detrás de de osama en bidale por otro lado tenemos algunos comentarios los beneficiarios con respecto al bono familiar que continúan las entregas tengo para decirle a los beneficiarios y a lo que no son beneficiarios la plataforma de inscripción está cerrada la la plataforma de registro también está cerrada ya la gente no se puede verificar yo les resulto que que le interese saber si es si es beneficiario o no lo que tiene que llamar al número de teléfono de supera te porque hasta el momento es la única manera es la única manera que tiene que tenemos hasta el momento para saber quiénes son beneficiarios o no puede también llamar a la técnico 462 opción 1 por otro lado ades en línea también sigue fuera de servicio los beneficiarios no tienen manera de verificar lamentablemente el caso por otro lado también tenemos gloria reyes que en aeromundo dio una entrevista hoy en la mañana y nosotros le traemos algunos fragmentos de esa entrevista no la voy a pasar entera mañana le estaré dando y en la noche detalles solamente estaremos pasando un fragmento de la entrevista valga la redundancia anticipar esas situaciones y ha protegido a la población ha ampliado los programas sociales ha ampliado los subsidios justamente para evitar que la gente caiga en pobreza hemos ampliado el subsidio de los alimentos el antiguo comer es primero ahora aliméntate que sabíamos que en el gobierno pasado era 825 pesos se duplicó 1650 pesos se fue el primer paso y compromiso del gobierno desde la campaña el presidente no se quedó ahí no sólo duplicó el dinero de la comida sino que duplicó el número de familias que lo recibía de 800 familias que ahora están cogiendo mucha lucha para poder consumir esas compras y teniendo en cuenta que con la inflación señores también yo no quiero no no estoy tratando de no estoy tratando de politizar la entrevista ni nada de eso en el programa pero con la inflación de ahora nos damos cuenta que los 825 pesos no estoy defendiendo a ningún partido ni a ningún político ni a ningún gobierno quiero que sepan eso pero ante los 825 pesos que se compraban eh ante con esos 825 pesos se puede se podía comprar más que ahora a mil familias 830 mil familias ahora en el mes de octubre estaremos ya en mil 1 millón 650 mil familias para cerrar oigan eso ella dice que en el mes de octubre eh ya serían un millón 650 mil familias lo que quiere decir eh señores recuerden que todavía faltaban unas 200 mil por entregar lo que quiere decir que ya todas las tarjetas que había por entregar se terminarán de entregar ahora en octubre eso es lo que quiere decir ella para que sepan eso entonces eh bueno lo que quiere decir también que en los próximos días continuarán los operativos simultáneos recuerden que yo siempre siempre paso los operativos eh donde se realizarán y las horas para que estén pendientes a esos operativos bueno hay mucho trabajo entonces porque son 200 mil que hay por entregar y a los beneficiarios que se inscribieron entonces que no se desesperen vamos a ver si salen el año en la fecha de agosto un millón cuatrocientos cincuenta mil ya están recibiendo estos mil seiscientos cincuenta en dos meses más concluiremos esa meta y compromiso del presidente y además se actualizaron los demás subsidios por ejemplo el bono gas que se aumentó a cuatrocientos setenta pesos un subsidio que estaba frisado por muchísimos años y logramos incluir cuatrocientos mil familias que tenían los alimentos pero no tenían el gas y me pasaba que mucha gente en la calle me decía Gloria tenemos la comida pero no nos ponen el gas eso se regularizó y todas las personas que tenían el subsidio de alimentos se le incluyó el gas también pero que hicimos con bonoluz bonoluz aumentamos el subsidio señores quiero que le quiero recordar que el bono gas y el bonoluz son subsidios que lo ponen automático que no que no que no hay manera ni usted lo puede solicitar eso es automático que ellos deciden quienes son los beneficiarios que pueden recibir esos subsidios un promedio de 704 pesos que es unos 100 kilowatts y eso es todo eso a los pobres todo eso focalizado a las personas más pobres y no nos quedamos ahí aumentamos los programas de capacitación porque el propósito del presidente es que los programas sociales ahora se amplían porque estamos en una situación de crisis y de vulnerabilidad que puede que la gente caiga en pobreza pero entendiendo este momento y esta urgencia también simultáneamente estamos preparando a la gente para el empleo bueno señores yo creo que ya no es necesario que ya continuemos con la entrevista ella no dice más nada de ahí en adelante de ahí en adelante ella habla de política y que a ustedes no les gusta que yo le dé política por aquí ni que ponga nada que tenga que ver con política pero de todo modo dios mediante en la noche le estaré dando algunos detalles que estamos esperando así que ya ustedes saben chao se les quiere mucho y hasta la noche así que ya ustedes han ganado esta noche es decir es decir